Ahora sí que nos vamos navideño Esta por aquí, ahorita es un hermano que anda por ahí Con su agrupación, la cantaron Nosotros vamos a hacerla también con un melicito ahí De cosas que yo sé que se van a recordar Ahí vamos Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre, canta mi pueblo Suena tamborines y bongón Suena la maraca y el tambor Ya va a empezar la fiesta Suena loco la trompeta Y no haría la pandereta No ponemos a bailar bomba Cuando grichan toca con la canta Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en enero, canta en diciembre Mi pueblo, mi gente Suena loco y queño ¿Cómo dice? Canta mi pueblo, canta mi gente Canta en janetero, canta en diciembre, canta mi pueblo Oye, que la fiesta ya empezó Invitado y otro no Oye, esa carabilla Esta gente no se cansa Por si me pide una danza Una señora danzón Y por ser guaguancó Canta mi pueblo Canta mi gente Canta en enero Canta en diciembre Canta mi pueblo Canta mi gente Por ingenio Canta mi pueblo Canta mi gente Canta en enero Canta en diciembre Canta mi gente Por ingenio Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Estuviera arrepentido De no haber nacido aquí Bueno, y no me voy Sin antes aprovechar y presentar A mis compañeros A mis amigos aquí Conmigo A mi familia Que siempre me acompañan Y bueno Imagínense Todos ellos brillan con su luz propia Aquí al lado mío A la izquierda En los cuatro Un amigo Un amigo Un amigo de toda la vida Pero reciente también El maestro querido José Santana Y aquí a mi derecha Amor de mis amores Sangre de mi sangre Uno de los seres que más amo en el mundo Y el gran Tami Amor de mis amores Amor de mis amores Glien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video